hola gente qué tal estamos con un novio para el canal yo les traigo un espectacular mod de real fútbol actualizado a la temporada 19 20 este modo es de red fútbol mx y el link del canal de él estará en la descripción del vídeo antes de empezar con el método de instalación y el análisis del mod me gustaría invitarlos a que se suscribieran al canal y que activarán la campanita para estar pendiente de todos los vídeos que se suben en el canal y en la caja de los comentarios me gustaría que dejaran que les pareció el mod y cualquier tipo de preguntas con respecto al canal en la descripción del vídeo también estarán tanto como mis redes sociales como las aplicaciones que uso para instalar este juego y bueno gente no me enrollo más vamos con el método de instalación y posterior a ello el análisis del mod o o ¡Aplausos! Ahora, brazos buenas. ¡Oh, brazos, eso! ¡Oh! 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 ¡Hero. ¡Vamos! ... ... ... ... Gracias por ver el video. Y bueno gente, ya estamos en la interfaz del juego y antes de iniciar, a mirar que trae, tengo que decirle dos cosas y es que el juego debe ser iniciado sin internet, ya que si se inicia con internet, el juego como que da un error y no se deja iniciar y se sale. Y la otra es que el juego le va a aparecer en idioma chino, pero ustedes van a entrar donde yo le di y lo pueden cambiar a español. Y bueno gente, ahora si vamos a ver que trae. Este mod cuenta con narración en español de miembro y close, el cual ya lo vamos a ir a ver. Pero primero vamos a ver que trae. Las preguntas que trae esos kits que nos trae el juego, hay unas preguntas que están actualizadas. Bueno, vamos a entrar los equipos y vemos que está. Empecemos desde el inicio. Subimos. Vemos que está la liga argentina, la brasileña, la premier, la segunda de Inglaterra, la primera de Francia, la segunda de Francia, la liga mexicana, la segunda de la liga mexicana. La primera de Italia, la segunda de Italia, la liga japonesa, la Bundesliga, la liga nos, o sea la de Portugal, liga Santander, la segunda de la liga Santander, la MLS, selecciones de África, selecciones de América. Aquí encontramos tanto de la CONCACAF como de la Sudamericana, como de la CONMEBOL, perdón. Selecciones de Asia y Oceanía, selecciones de Europa y otros clubes. Estos vienen a ser de Sudamérica y de Europa. En este mod, la mayoría de ligas están actualizadas y unas están parcialmente actualizadas. Vamos a ver algunos equipos importantes. Veamos, por ejemplo, el de Liverpool. Vemos que contamos con equipación local, visitante. Y también contamos con la equipación del portero. También contamos con las plantillas, como les decía. La mayoría de Europa están actualizadas y algunas parcialmente actualizadas. Esta es la versión número 8 y ya está bastante completa. También contamos con campeonatos. Vamos a ir allá. Es que es bastante demorado ir de parte en parte, pero vamos. Entonces le damos en un jugador. Liga. Contamos con todas las ligas que les dije al iniciar. Acá había empezado una liga. Con el Arsenal. Y vamos a ver que la narración está en español. También vemos los kits del Arsenal y el subribar, el Borle. Vamos a iniciar un partido para ver que está con la narración en español. Ah, y esto era lo que les decía a las preguntas. Es que están algunas actualizadas. Escuchamos los relatos de Mariano Clos. Y los comentarios de Fernando Miembro. Y eso gusta bastante que esté así. En cuanto a marcadores y controles, creo que eso no se puede actualizar. Pero desde que tenga las plantillas, kicks, campeonatos y viese añadido de la narración en español, creo que el mod está muy bien. Y antes de terminar, algo que vi es que en todos los campeonatos está actualizado el actual campeón. Por ejemplo, en la Eurocopa, que en este caso sería como la Euro 2020, sale el último campeón, que fue Portugal. Y fue por 1-1-0 ante Francia con gol de Eder. Y bueno, gente, creo que hasta aquí dejaré el video. Si te ha gustado, deja tu like. Yo soy Juan José. Un saludo.